Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Gold of Warcraft Classic Como veis, me veis aquí, me veis, es que soy el señor Cabezón, él es el señor Cabezón, somos el señor Cabezón Estoy de pesca, está de pesca haciendo la misión de los electromuelles, esta que teníamos aquí, que era una misión ya en verde Y yo, bueno, me voy a mirar aquí a cogerla, me vengo por aquí porque me lo estuve leyendo, estaba ahí un rato en la costa pescando Y digo, hostia, es que no pesco ningún electromuelle, que raro, tal Me la he leído y resulta que era en los... en los lagos o ríos Entonces me he cogido, me he metido un buen paseo hasta aquí abajo porque había recordado que teníamos una misión Por cierto, voy a ir quitando el hacha Bueno, mirad, hemos llenado esto de meros, que lo tenemos ya lleno, por ahora más Y tenemos aquí otro montón de pececillos varios, que algunos sí sirven para subir cocina, pero bueno Bueno, por lo dicho, había recordado que para aquí, para esta zona, había una de las misiones, que era la de los acechalunas Que no había bajado porque estaba al quinto carajo Y era, y era, y era... El maestro perdido, pelámbra acechalunas refinado, eso Pero se encuentran cinco pieles de acechalunas y llévaselas a Teretis o Verdine Eh... podría abusar tal, tal, tal Puedo crear para ti una capa mágica, tal Para ello tienes que, señora acechalunas y matar matriarca acechalunas Y si no recuerdo mal, estaban para aquí abajo Entonces tenemos, mirad, oso cardorabioso, mira, señora acechalunas Eso es Pues uno de estos sería de los que tendríamos que ir matando ¿Qué nivel tienen, por curiosidad? Nivel 17, va, podemos de sobra con ellos Vamos a ir poco a poco, primero, por ejemplo, vamos a por el oso Vamos a por el oso primero Vamos a ir con cuidado Y después de ello vamos a por los acechalunas En el último capítulo dejamos una misión que no termine Tengo que volver a coger, pero... Me encabrearon un montón Porque estuvimos matando un montón de furbol de estos De los altavoces Estuvimos matando un montón de furbol de estos De las narices para... Joder, como me ha dado el oso detrás de las orejas Voy a hacer una cosa, voy a... Tenemos... Uno de estos Que me restara un poquito Aparte de la salud que me dé el beneficio El beneficio es el plus ese de dos puntos Bueno, pues eso La misión de los furbols estas de pa' aquí arriba Era aquí De esta de pa' aquí arriba al quinto carajo ¿Qué tal? Que al final, por lo que sea, me dio error y no me la reconoció Vale, debe estar de tiempo para hacerlo Y me encabroné y dije Pues mira, como acabamos ya el vídeo Llevamos ya mucho tiempo de vídeo Voy a... Voy a tirar de piedra y a tomar por culo Y me fui a Oberdine y he empezado bien a Oberdine Y he dicho, venga, voy a ir haciendo lo de la pesca Y ya después de lo de la pesca ya me iré a ver Joder con el tigre, cómo viene de duro, eh ¿Qué vida tiene esto? Deja que se pone alguna manera de mirarlo Porque... Es que el gatito como mete, ¿no? Y luego que tenga o no tenga de lo que voy buscando Porque solamente es en los señores y en las matriarcas Ese de por ahí que veo que es una fecha de lunas a secas Bueno, nada, que ya luego tenemos que volver a Oberdine Tenemos que mirar el correo Que nos ha llegado aquí Un correo de la casa de subastas y uno de Guber Joder con el gatito Bueno, pues eso, tenemos que mirar el correo Tenemos que vaciar nuestras mochilas Que tenemos aquí cosas que hacer y cosas que guardar en el banco O cosas medio acuro fino U otras cosas que hacer varias Es que ni más ni menos es eso Entonces, eso lo vamos a hacer después de matar aquí unos cuantos acechalunas A ver si con suerte nos dan el... Las pieles que necesitamos, que son solo cuatro A la vuelta, vamos a pasar por Ametarán Vamos a buscar la elfa de la misión también La del amor eterno Que supuestamente está por ahí danzando Es como un fantasma y está por ahí danzando Así que sería lo siguiente también a mirar A ver, Zancudo del bosque Y los animalillos Que sé yo que hay por aquí animalillos Ya menos tenéis matados por aquí todos Grisoso, Pandington, Zancudo Todo otro hunter, ¿verdad? Nivel 20, el hunter estará a nivel 20 Me saca como tres niveles Bueno, pues por aquí Zancudo Señor de acechalunas Bueno, pues este sería uno de los que iríamos a por él Y Grisoso Cuidado con el Grisoso Vamos solo a por él acechalunas ¿Qué tengo aquí a la derecha? Un Zarpadura A Zarpadura que es el oso blanco este Que está para aquí danzando Vale, vale, vale A ver, gatito, ven aquí Que te vamos a mandar a los 7 No, pero no te pires Así con un poquito de suerte Si no quiera llegar, ya menos pida Porque meten unas toñas estos Por lo que sea Para ser solo nivel 17 Te meten unas toñas los amigos Que me quedo con ganas de utilizar El asustar bestia Mira, toma un poco Pum, que son 30 segundos Entre que buscamos otro Y no buscamos otro Ya pasan esos 30 segundos Y por lo menos no me baja tanto la vida Ni me desgasta tanto la armadura Que eso también es importante Bueno, ¿qué pasa? Ninguno tiene lo que buscamos Cuero ligero ¿Qué es oso? A ver, oso Tenemos por aquí Otro señor acechalunas Ahí adelante, mira, leve Claro que no hay objetivos Y se me ha desmarcado A ver Vete a por el oso Antes de que se pire muy lejos Y no podamos Zumbarle Ahí está Joder, que rápido ha esquivado El tiro de oso Y no me ha dado tiempo A lanzar este oso Vamos a asustar bestia Eso, tú corre por ahí, amigo Ya volverás Está fuera de mi alcance Es que perdemos el alcance y todo Del susto que le metemos ¿Por qué no le zumba? ¿Le da ahí que le dicen? No sé No sé Cosas que a lo mejor no O con otro También se me va mucho Grisoso, grisoso Zancudo Necesitamos señores o matriacas Fijaros cómo me está bajando la vida Mira, pelambre Son cinco, decía yo cuatro Grisoso, grisoso Osos es el nuestro Zancudo Pandington Grisoso Pues nada Seguimos para abajo Ya saldrán, ya saldrán Claro, es que también había aquí muchos grisosos Que eran de la otra misión Pero ya los matamos los grisosos No obstante, a lo mejor Pudiésemos saber que hay por aquí Grisoso Todos grisosos Joder No, para descubrir esta zona de aquí Porque seguramente que es donde está Una de las misiones del Del maestro perdido No, del maestro perdido No, perdón Del prospector despistado Estará para ahí abajo Pues mira, me han dejado un gatito Para despellejar Me ha de soñar 127 Bueno, pesca también Lo he subido un montón Lo he subido al ciento y pico Pesca Zancudo 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 No queremos zancudo ¿Y otro animalito por aquí? No, este es un discípulo Que cree muscular De estos que antes nos asomamos por aquí A ver que había y que no había ¿Veis rodeando esto un poquillo por fuera? ¿Veis rodeándolo? Si tenemos que pegar a lo mejor a alguno Nos pegamos Pero vais rodeándolo un poquillo por fuera A ver si me reconoce la zona Me la descubre en el mapa Y vemos exactamente que es esto Zancudo Zancudo Y a lo mejor vemos para aquí Algunas hechas lunas No, porque los están matando todos Nosotros nos vamos deshollando Bueno Cuero ligero para subir Peletería A ver, zancudo No me preocupa Todos estos de momento tampoco Hasta que no nos den como para misión No vamos a hacer nada con ellos Pero por aquí Aquí tiene que haber algo Que antes hemos pasado por aquí Para ir por la otra zona Y esto no se nos descubrió Algo tiene que haber Hay por ahí una sacerdotisa Que no me salía tú Un par de antorchas Por aquí habrá alguna Nivel 17 Vega crepuscular Vale Pero ¿Qué es esto? Que veo para aquí mucha gente ¿Qué es? Zancudo Y tan Goody Excavación de Tipi Rem La excavación De la misión Que para aquí se ve mucha gente Que habrá golems O lo que sea Para aquí abajo, ¿verdad? Sí, 18 elemental Casi nada Y tenemos que buscar El Tipi Rem este Que a lo mejor Es que está para aquí dentro Puede ser No lo sé Golem nivel 18 Nivel 19 En vez de hacer chalunas Nos metemos con los golems Podemos matar unos cuantos golems De estos Porque la excavación Esta de De Tipi Rem Como se diga Ya la tenemos descubierta Así que por poder Y el 21 El hunter este Casi nada Voy a meterme Igualmente Los elementales Cuentan como humanoides No, ¿verdad? Por aquí no veo a nadie A ti te veo Nivel 20 Ríete tu fuerte Nivel 20 Si es que matamos a ese Subimos de nivel Y a este no podemos hacerlo Ir como a los gatitos Vamos a matar primero gatitos Vamos a matar gatitos Que va a ser más Más mejor Es que no se me ocurre Otra forma de decirlo Va a ser más mejor Porque es que nos van a dar Detrás de las orejas Mira la excavación Este es el camino Por el que fuimos No, a por un nivel 20 No, voy a ir a por gatitos A por gatitos Que tenemos la misión De los gatitos Y tenemos todavía La de la elfa también Y tenemos algunas misiones En amarillo No me voy a meter A por misiones En rojo yo solo En rojo o en naranja Aquí está En rojo, nada Habría que subir Un poquito más de nivel A ver Mira, murlocs hay por aquí A lo mejor A lo mejor nos encontramos Otro bicho de estos Que sacarlo un hueso No sé O lo de los arcones A lo mejor está por aquí La misión de los arcones No la he mirado Para ver hacerlas Mira, corre a recifes Oso cardo Zancudo Zancudo Pero no hay Gatitos Quiero gatitos Mira, señora Cechalunas Aquí tenemos uno A ver si no me lo quita Así que le veo por ahí Y un zancudo Vale, señora Cechalunas Ya nos acercamos A él Está ahí Correos a por él Vamos a meterle Al señor A Cechalunas Ahí estamos Ya viene el gatito Para acá Es que matando gatitos Subimos ya a nivel 18 Estamos ahí al lado Del nivel 18 Es lo que más me interesaría Ahora Subir a nivel 18 Para ponerme con otras misión Pero guau Como mete el gatito Toma gatito Tiene que haberlo utilizado La asustadora Tiene que haberlo utilizado Más a menudo Son 30 segundos Y entre que busco Un gatito y no Lo tenemos hecho ¿Despelleja? O sea, cuero ligero Si, la mayoría De los cazadores Son peleteros Eh, gatito Ha vuelto a salir Nivel 18 Este tiene más nivel Vamos a darnos Más ojito Con este gatito Hay gatito Que le he llamado ya gatito Y se le ha quedado Venga, os ométeme Con todas tus ganas Bien Parece que se ha quedado Un poco lagroso Ahí estamos A ver, gatito Un machetazo De dio gato, ¿verdad? Ahí está Perfecto Cuero fino A ver Zancudo 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 Aquí es que ni osos Se están quedando ya Están matando también Todos los osos Señoras de chalunas Allá vamos Señoras de chalunas Que es que Están Cuestan sacarlos La virgen A ver Donde está el gatete Ahí Corre oso Es nuestro Uy, lo que tardas En llegar Amigo oso Venga, le metemos El de distracción El venenoso El arcano Me da tiempo Me da tiempo Asustamos El animalillo Y corre por ahí Animalillo Mira, se ha hecho Que contra el árbol ¿Por qué se queda Para cuando le doy a correr? Tendría que tener Como una especie De autoataque No sé por qué Recordaba yo Que atacaba Solo automáticamente Mira, otro pelambren Nos faltarían Solamente tres más Ahí está Y un poquito de cuero Y por cierto He visto Hay un oso muerto Vamos a aprovecharnos Del oso muerto Nos vamos a quedar Ahí sus cueros Todos ricos ellos Zancudo 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 Zarpadura Vamos a cruzar Otras carreteras A ver si vamos por ahí Alguno más Por esta zona por aquí Hay una cueva ahí ¿Qué tendrá esa cueva? Me quedo con ganas De acercarme a mirar Grisoso Señor acecha lunas Que te veo ¿Dónde estás? Eres tú Sí, eres tú Eres tú El señor acecha lunas Que vamos a matar Y tal y como llegue Adiós gatito Corre Corre por ahí Vamos a ver Que no se nos mezcle Con otros bichos Con el oso Y nos dé luego la risa Mira que son dos Machetazos más Y visto bien ¿Qué tenemos por aquí? Un zancudo Un zancudo Y un grisoso Cuida con el grisoso Entonces Y aquí Otro grisoso Que ha salido de la nada De repente Sin miedo a él Porque lo podemos matar Pero Para perder el tiempo Matándole Vamos a por los animales Que queremos Que bastantes pocos Acechas lunas hay Uy ¿Qué tenemos por aquí También urbanoides? Guerrero, bosque negro Totémico Pues ya sabemos De quién es la cueva De todos estos Amijos Claro que hay más No solo el campamento Que había allí Por el otro lado Pues media vuelta A buscar gatitos Del otro lado ¿Qué tenemos por ahí? Y zancudo Joder con los zancudos Soy un puñado de ellos Voy a ir por el lado Un poco más derecho A ver Más dirección Hacia el puente otra vez Señora acecha lunas Zancudo Zarpadura Señora acecha lunas ¿Dónde estás? Que te he visto Venga oso A por él Que es nuestro Está complicado Hay muy pocos Salen muy pocos Ahí está Bien Vamos Bájale la vida Que le quedan dos golpecitos Y lo limpiamos Es que me bajan La mitad de la vida ¿Eh? Como es otra Que son del mismo nivel Que nosotros Que no son de nivel más bajo Niña por el estilo Grisoso Grisoso Zarpadura Joder El señor acecha lunas Está vuelto a salir Pues le volvemos a dar Como si está todo el rato Saliendo por mí Ay que leche Se le ha quedado la La noma Venga vamos A echarle una mano Ya que nos hemos puesto Pues le echamos ahí una manilla A la oso Vámonos Vamos a buscar Nuestro propio señor acecha lunas O matriarca Pero matriarca No he visto ahora ninguna Así que las vi Cuando fuimos hacia el otro lado Pero ahora no Y aquí que tenemos Más guerreros de estos Mucho oso Poco gatito Me quedo con ganas De bajarme hasta aquí Y buscar por esta zona De aquí abajo Que seguro que alguno más encuentro En vez de aquí Centrarme Que es donde está todo el mundo Que mira Zancudo Grisoso Zancudo Zancudo Zarpadura Que no Que no Que por aquí no saben Mirar toda la gente Que está pa' aquí danzando Pues nada Vámonos lo que he dicho Un poquito más adelante Y ya está Grisoso Zancudo 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 Otro grisoso Este es cardo Grisoso Cardo Señora Cechaluna Es aquí a la derecha Si no lo están matando ya A ver Por aquí Ahí estás Es que le voy a llamar directamente Venga hacia nosotros Ahí está Le metemos el de veneno Que antes no le había entrado Uy gatito Que rápido mete Corre por ahí gatito A la vamos Uy que rápido se le ha quitado El efecto Normalmente le suele durar algo más Grisoso Venga que son dos golpecitos más Aún echándole lo de asustar bestias Joder No salen los pellejos No salen los pellejos Bueno no sale nada A ver Vamos a movernos un poquito Zancudo Grisoso Grisoso Es por debajo de aquí De donde estás No sé para que sean Esos hordas que hay Pero bueno Estos de aquí A lo mejor luego más adelante Nos dan otra misión de ellos Con estos de aquí No lo sé No lo sé Un oso Un zancudo Zancudo Matriarcas sí que vi Así que a lo mejor aquí Ahora viniendo por aquí Por donde este camino Encontramos alguno Alguna Matriarcas alguna Para entendernos Por cierto 16 minutos de vídeo Que digo yo a la mitad De todos los vídeos Si os está gustando Darle un gran like Una gran manita arriba Que anima un montón Anima un montón A traer más contenido A traer más cosas al canal Así que ya sabéis One like One manita arriba Por aquí Zancudo Sí Este es el camino Porque esta es luego La otra entrada A Valle Fresno Bueno Esto ya es Valle Fresno Si no me equivoco A partir de aquí Fijaros Y cambia el color Y todo del mapa El verde Y todo es distinto Es como que a partir de aquí Ya es Valle Fresno Puede ser que sea así la cosa ¿Y esto dónde va a dar? ¿O esto qué es? Ah, esto es el cementerio Por si mueres Que haya varios cementerios ¿No cuenta ya Cómo Valle Fresno? No, pero que le queda Muy poquito Nada, vamos a buscar gatos A ver qué hay por aquí Esperemos no tener Que venir aquí Eso sí que lo espero Zancudo Zancudo Esto es tierra de zancudo Aquí ya hay fútbol Veo las llamas estas Las antorchas Las llamas Zancudo Sí, mira ahí ¿Puede ser la entrada De la cueva eso? Tiene toda la pinta Tenemos los totémicos Y ahí en la cueva Pues habrá algo No tengo tampoco Mucha idea Pues no, para aquí no hay gatos Esperaba que hubiesen más gatos Que del otro lado Pero no Pero ni gatos Ni osos Ni nada Zancudos Todo lo que tú quieras Y otro grifo Por allá Toda leche Zancudo Voy a mirar por el camino este En esta dirección Por aquí A ver si en esta zona De por aquí Encontramos algo más Porque no fastidies Hemos encontrado Pellejos Y parece que Tenemos que dar Hasta las gracias Que por cierto Cuánta ponzoña Tenemos aquí ¿No? Habría que plantearse Quitar algo Por ejemplo Menos de estos A tomar por saco Tenemos un montón La garra afilada También Y el colmillo También De estos Como son tres Los voy a dejar Todos los pelambres En los de misión Aquí está Mirad Señor Zancudo O sea Señor Zancudo Sí Señor acecha lunas Que lo tenemos aquí Enfrente A ver Señor acecha lunas Ahí está Nivel 18 Me parece bien Corre oso Que es nuestro Vale Le tenemos a tiro Voy a esperar a que llegue oso Sin ninguna prisa Todo tranqui Le metemos Ahí el del veneno El arcano De momento En lo que llega Y no llega Ya le hemos bajado A mitad la vida Y vamos a poner Bestia temible Perfecto Y nuevamente se pira Le metemos Dos flechazos más Y ha bajado más rápido Este nivel 18 Que otros niveles Que hemos Que nos hemos zurrado De nivel 17 Y tal Que nos han zurrado Bastante La llambre Pum Machetazo Pero no me trae Lo que quiero Bueno Por lo menos Me van dando cueros Mira cuero ligero Entre cueros ligeros Y los otros finos Por lo menos Vamos luego Para subir peletería Vamos sacando aquí Las cosillas Matando gatitos Subimos peletería A ver Que nos quedan todavía Es que nos quedan 3 Que son solo 5 Pero hemos matado Yo que sé La cantidad de gatos Que llevamos Como cuarto de una Matando gatitos Y buscándolos Que luego eso es otro tema Zancudo 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 Mira Matriarca Hay jabato Hace chalunas Señora Hace chalunas Aquí a la izquierda Está por aquí En las piedras Zancudo Zancudo No por ahí No le veo Zancudo Hace chalunas No es para este lado Tiene que estar aquí Detrás de estos árboles De BSD Aquí detrás nuestro Joder Si que tiene un acceso complicado Para atacarle Tú A métele Lo que me está fijando Es que la matera Que hace chalunas Estoy viendo Que va con el jabato Que ya es un nivel 16 Así que habría que Primero matar al jabato Y luego a la matriarca Que nos va a dar la risa A nivel 19 Nos va a dar la risa Pero bueno Con un par de De gatitos más Que matemos Estamos en nivel 18 Ya A poco que sea Tendremos que meter más A poco que sea La vida como me baja Vamos a coger Y darnos otra vez Una comida Es que estos huevos Realmente se os va a ir dando A oso No le gusta a la mascota Porque está especiado ¿Verdad? No, me voy a comer De estas de por aquí Que por ejemplo Esto me da 4 puntos de fortaleza Y de espíritu Y esto solo me da 2 puntos Prefiero 4 que 2 Luego estos a mi me dan 4 Por eso tengo para aquí más Bueno este no Este solamente me da vida Tenemos un montón de meros Para oso Ya va Vamos a cerrar las mochilas Zancudo Zancudo Jabato Y materialca Vamos a ir a por la materialca Esa nivel 19 Nos va a dar la risa A ver si matando al jabato Nos subimos ya el nivel Y algo más hacemos A poquito que sea Vaya A ver Zancudo Jabato Aquí estás Zancudo Que no quiero que me pille La materialca A la par que el jabato Entonces voy a llamar al jabatillo A ver si la materialca No me ve Si también viene la materialca A la madre Oso Vete a por ella Nosotros vamos a por el gatito El gatito tiene menor nivel Le vamos a asustar Aguanta oso Eso es Y voy a ayudarte con la materialca Venga Ahí estamos A ver Que en lo que tarda en llegar el otro A lo mejor la materialca Le hemos bajado el nivel Uy oso aguanta Oso aguanta Y ahí viene el otro Uf No aguanta oso Si sigue aguantando Y ahora tenemos que aguantar nosotros Que son dos Vale Mira Subimos de nivel Al matar a la materialca Y a este le vamos a meter A melee Porque eso está muy jodido de vida Eso está muy jodido de vida Prefiero ir aguantando yo los golpes Vale Que le quedan dos golpecitos Bueno Y huyes ahora Pues toma Por huir A ver ¿Tú tienes lo que busco? Si un pelambre Tú no ¿verdad? Bueno A este no le puedo ni Ah Es que es mascota de materialca Viene como mascota Que bueno Que bueno y que curioso A ver Zancudo 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 Esto está lleno de zancudos No hay gatos Me ha costado encima Encontrar a la materialca esta Que bueno Me ha dado un pelambre de estos Pero Mira otra materialca Vamos a hacer una cosa Vamos a hacerlo bien Vamos a ir directamente a por ella Oso tira por ella Y aguántalo eh oso Aguántalo Venga Le metemos a la materialca Una vez que la materialca se muera Todo esto está hecho Le metemos la bestia temible Ahí Y que se pide bien lejos Venga venga Métele Métele Cabezón Métele Métele Que te va a zurrar La materialca te va a zurrar Oso tienes que aguantarme A ver Oso Aguanta Vamos a gastar mana en oso Mira 20 23 Le vamos subiendo Vale perfecto Y ahora le damos también Otros al gatito Y ya A la mascota Al jabato Esta acecha lunas Bien Le hemos sanado ya A oso de maravilla Lo hemos hecho Hombre Nada Dos machetazos Y el jabato se ha ido Mira lo ya está huyendo A la Pirate Que no te puedo quitar ni las pieles Garra pequeña Que no quiero una garra pequeña Que quiero que me des Lo que busco Otra vez Jabato Veo por ahí acecha lunas Zancudo Pero no veo la materialca Está solo el jabato ¿Y qué hace un jabato solo? No tiene que estar muy lejos la materialca Mira ahí está La materialca acecha lunas Zancudo Zancudo Voy a recuperar un poquito Esta es la materialca Voy a recuperar un poquito Encima el jabato parece que está algo lejos Si nos lo montamos bien Corros a por ella Si nos lo montamos bien Eso está como bastante bien de vida Así que lo podemos hacer Aguanta Aguanta Bien Ve asustando ya Ves este mismo Venga Ahí está Bien Vamos oso Aguántalo Aguántalo oso Está Siempre Ese hechizo No está No puedo lanzar ese hechizo Venga la materialca está afuera Ahí estamos Y vamos a hacer la de antes Sanamos la mascotica Y me zurra a mi Pues espérate Pues espérate Que te puedo echar esto de aquí también Jabatillo Ah Toma por culo jabatillo A pescar al campo Anda Mira aquí a tocarlo en las narices El tío Con todas sus ganas Uy ¿Por qué no dispara? Tendría que haber estado disparando No tenemos balas Sí, sí que tenemos balas Pero hay que andarse con ojo No tengo un objetivo A ver, materialca Pelambre, bien Que nos queda ya solo uno Zancudo, zancudo, zancudo Jabato, materialca Ahí hay otra materialca Vale, lo primero que voy a hacer es recuperarme Eso sí Vamos a ver Nos vamos a beber una de estas Y nos vamos a tomar un atún Y vamos a ir por esa materialca de ahí Que yo creo que esa materialca va a tener el pelambre que nos falta Buscamos a la elfa Y después de buscar a la elfa Volvemos a Oberdine Y ya cerramos un poquito todo En plan de devolvemos las misiones Entregamos las cosas Paciamos las mochilas A lo mejor me pego un viaje hasta Darnassus Garra fina negra, garra fina negra Botamos para aquí pececitos y cosas así A ver cómo estamos Estamos bien de vida Vamos a buscar esta materialca de aquí Jabato y materialca Si se separasen un poquillo estaría mejor Y la materialca está ahí Nivel 20 Espérate oso, que tienes hambre Que lo estoy viendo yo Toma, cógete un mero Nivel 20 Vamos a por ello oso Que sea lo que tenga que ser Venga, lo hemos metido ya Bien Bien Asustamos bestia Vale, perfecto Vete por aquí Aquí le tenemos tiro, sí Que se va alejando Y que acaba en sitios donde no le tenemos tiro Necesito acercarme Y ese hechizo aún no está listo Venga, ahí está Hay veces que me paro ahí de repente A la hora de zurrarle Por lo que sea Va, me estoy comiendo todo el agro, eh Y encima me esquiva Uy, la vida Uy, la vida Que conecta la palmo Que la palmo Que la palmo Que la palmo Que la palmo Oso Que no me de gato Hostias tú Hostias Al 3% de vida La habéis visto, eh Hostia chaval Se me ha puesto la piel hasta de gallina Ahí va la virgen Vaya hostias Como panes Y es que El jabato ya es del nivel 17 Que es de los que estamos matando Antes nosotros hace chalunas Nivel 17 El jodío, eh Venga, asustad bestia Que se pire Bueno, tarde Ya se estaba yendo el suelo Gua chaval La piel de gallina se me ha puesto Os lo juro En plan de Pero que hemos sobrevivido Por el canto honduro Por un besito Hemos sobrevivido Mira, tiene el lul El perambre que nos falta Como para no tenerlo Venga ya, hombre Vámonos Vámonos Vamos a Que se vaya recuperando Voy a comer algo aquí Quiero decir Que se vaya recuperando la vida Pero no Voy a recuperar ya aquí la vida Antes de nada Y vamos ahí Dirección a Metaran A buscar a la elfa esa Y luego directamente a Overdine A entregar las misiones Porque, joder Se ha liado fina la cosa, eh Ahí estamos Venga Pues nada Dirección a la carretera Sí Cogemos el camino ese Voy a coger el camino Del tirón Evitando gatitos y cosas así Voy a coger el camino Que va a ser lo mejor Y nos vamos a ir A buscar a la elfa Que supuestamente Tiene que estar por aquí Por esta zona de Metaran Dando el paseo Supuestamente, eh Más o menos Me parece que había visto eso Que era o por aquí O por aquí Pero que está como rodeando Es una elfa Que está para allá andando Está en amarillo O sea, que el nombre Le viene amarillo Que no es No es agresivo No aparece en rojo Para matarla directamente Es que a lo mejor Por eso no la encontraba Bueno, no la encontraba No la encontraba yo Estaba empeñado En perrado En que te daña Que sea un enemigo Porque como estaba Lo del colgante Que había que matarlo Y no sé qué y tal Ay, por favor Qué trago le acabo de dar Al monster Se me reseca la boca Pero echando leches Vale, camino para arriba Dirección a Metaran Que hay un buen paseo Hasta Metaran todavía, eh Casi adelantamos más Tirando piedra Y bajando andando Desde Overdine Pero bueno Que podría ser una opción Tirar de piedra Pero no haría la misión De la elfa Es que me lo estoy viendo venir Mira, al subir al 18 Esta ya me viene como En amarillo Ya no me viene en rojo La de los ídolos Está en amarillo Y la gris O sea, y la gris, perdón La de pesca Me aparece ya en gris A ver, que no la abro ahora La de los electromuelles Esta no me daría nada De experiencia Me daría las 5 platas Y lo de la caña a pescar Lo de que se aumenta la pesca Cago en la leche Lo tenía que haber entregado Antes de haber subido de nivel A ver si lo voy a subir de nivel Matando a los bichillos Pero bueno También podríamos ir ya cerca Ya es nivel 18 Podemos ser los champiñones Y lo dicho Sí que vamos a ir a Darnasus E incluso A lo mejor se me cruzan los cables Y me voy hasta Forhaz Y me voy hasta Forhaz En vez de hasta Darnasus Más que nada Para Subimos Cacería Y de Forhaz Nos vamos a hacer la misión Que tenemos pendiente De los ídolos Esta En Lucho Modan Y a ver si nos dan Alguna otra misión Por Lucho Modan Y cambiamos así Un poquito de aire Es cuando está siempre aquí En Costa Oscura Por ejemplo Se me ocurre Que tampoco tenemos que hacerlo así Pero a lo mejor es lo que hago Llevo esto Entregamos estas misiones Tenemos misiones activas 8 de 20 Podíamos coger 12 misiones más Pues lo dicho Entregamos estas misiones Subimos Al barco Nos vamos hasta Forhaz Y yo creo que sí Que vamos a hacer misiones En Lucho Modan Pues me lo pienso Me lo pienso A ver Buah, que queda un paseo Chacho Paseo simpático Aquí con el cazador Con el señor cabezón Que está aquí dando salticos Él con su barba Irlandesa Que parece un irlandés Un gran irlandés Tenemos que vaciar mochilas Las tenemos un montón de llenas Pero un montón Un montón Un montón Buah, me talán Habría que meterse aquí Ahora a buscar Buscar un montón de animalillos También para matar Que no apetece Nivel 18 Chao Pícaro Pero por aquí Es donde tenemos que Forgarlo Al ser fantasma Además no tenemos nada Para investigarlo Investigar Para encontrar fantasmas Pero supuestamente Está para aquí lanzando Supuestamente Así que voy a buscar Así a unos alrededores De Ametaran Es aquí Por los alrededores De Ametaran Gracias Mira que simpático El Ah, me ha subido la vida Claro, que tenemos la vida baja Me la ha subido él Pues Domo Arrigato No te pienso decir Lo contrario Hacer chalunas Vale A ver Ametaran Tiene que ser ya por aquí Por esta parte de aquí abajo Por la parte exterior O de fuera de Ametaran Esto ya es Ametaran ahí Entonces por aquí Tiene que estar paseando Un amarillo Que es una elfa Como la que vimos Al coger la misión Y no quiero que me pille Nadie de imprevisto Entonces El gatito este Nos lo vamos a cargar Mi habilidad de fuego ha subido El 94 Todavía no había dado ni al gato Entonces tiene que estar Por aquí andando Así que vamos a buscar Aquí en los alrededores Damos un vistazo rápido Si no la encuentro Diverción a Oberdine Vaciamos mochilas Y ya dejamos el vídeo Y me voy yo Dirección a Forzaz Vamos a vaciar mochilas Y ordenar un poquito todo Y mira Así cogemos unos poquitos de cueros Matando estos bichillos A ver Tiene que andar por aquí Claro Como a mí me cuesta Tan poco encontrar Por aquí nada Me ha pegado Que poscular Pero a lo mejor Está aquí en un arbusto Y no lo ha visto Y ha estado ahí todo el tiempo Y vete tú a saber O me la encuentro así de repente De morros Lo siento Pero es que no puede dejar ahí Ay Ya se ha quitado Cachis Digo no puede dejar ahí Las pieles gratis Free pieles Está rodeando Para entendernos Está rodeando La zona de De Ametaran O sea No está metida Dentro de Ametaran En sí A ver No me ha visto Ninguno de esos osos No Está para aquí Danzando Dando paseos Andando por lo que sea Con sus movidas En su cabeza De fantasma Y te lo ves Por aquí de repente Que es eso Está haciendo El huevo Paseando A ver Por aquí arriba No creo que ande muy lejos Ya ¿No? Y que está continuamente O sea que no No desaparece Quiero decir No es que alguien Está haciendo la misión Y no lo podamos ver No Si está ahí Pues a lo mejor Entregamos la misión Dos o tres personas a la vez Y tiene forma de elfa No de fantasma de estos Claro Lo único que te obligan Es a pasearte por aquí Hasta que la encuentras tú Supuestamente el otro dice Que la veo desde el camino Pero yo he estado viendo En ¿Qué era? Wowgeas la página Yo no me acuerdo En qué página era Es que estaba por la zona más norte Pero vete tú a saber Entonces pasamos por aquí Por los alrededores A ver si encontramos algo Ya está Por ahí Mira un gatito Están los dos vivos Digo uno muerto Para ir a limpiar Pero no A lo mejor de este otro lado Pero no tendría por qué Entiendo yo que no Que está por aquí Entre estos árboles Anda andará Anda andará la elfa Claro porque luego está Esta otra de aquí Que es la de la misión Ahí abajo en el árbol Pero no Esa no es Creo Voy a acercarme igualmente Por si acaso Pero creo y juraría Que esa no es Por aquí tampoco No podemos estar paseando Aquí todo el rato Aquí está la elfa Esta la centinela Tisa filoluna Pues que no veo a la elfa Señora elfa ¿Dónde está usted? Que te necesitamos Para misión Para un amigo ¿Dónde estará tío? ¿Dónde estará? Un poquito más alejada A lo mejor O por ahí dentro Como siempre matando bichos No lo hemos visto Pero entiendo que no He entendido en los comentarios Estaban en inglés Y ya sabéis que mi inglés De la colina como poco Pero he entendido en los comentarios De que estaban En los alrededores De Ametarán No en Dentro de Ametarán ¿Para qué es eso? Con lo bien que se ve por aquí Puede estar entre una hierba Entre un árbol O algo así Y por eso no la vemos Voy a apartarme Un poquitito solamente Más por si acaso Por aquí Entre osos No Por ahí No Si la veo desde el camino Para aquí arriba No tendría que ser Por lógica Más que nada Pero bueno Aplícale tú Algo clásico Y la lógica Por aquí a lo mejor Entre estos arbólicos De aquí No Pues no está por aquí Pues mira que te he mandado El carajote Y me quedo tan ancho Y me quedo tan ancho Dan la elfita A las narices El fantasma Elfo Este que tiene que estar Por aquí tocando las napias Por aquí no lo veo No lo veo No lo veo Son todos fantasmas Normales Por aquí tampoco A él por ahí O no Ay que zurras Anda que tal Ha morido dos machetazos Déjame Me ha pillado Esprevenido Está mirando para atrás Por la espalda Vea que sí Ay Que toncicos Los bichitos estos Es un poco de lino Pero necesitamos Para subirme unos auxilios Por aquí Tampoco Mírala ¿Puede ser esto? Ana ya corre Alba Mírala Aquí está Y ya la han matado Por lo que parece Entonces sí Hay que esperar entonces A que vuelva a salir Para matarla Vale Ah mira Ya desapareció ¿Saldrá también otra vez Aquí en el mismo sitio? ¿O saldrá por otro lado? Como supuestamente Está paseándose por la zona Pero mirad Ahí estaba Ahí la encontramos A la elfa Pues sí que estaba Por dentro entonces No en los alrededores Pero no va a salir Aquí directamente ¿No? Saldrá por ahí Y tendremos que buscarla Mientras viene dando el paseo Por aquí Por esta zona O algo así Mira que me la lían Para matar un cacho elfa A nivel 16 16 me ha parecido que era Por ahí Son fantasmas normales Más fantasmas normales Porque collas No tenemos nosotros Para esa misión No nos dieron Ninguna Ningún objeto de misión ¿Verdad? No No tendría que estar Por aquí No No hay 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 A ver Anaya Estará por aquí Bueno De dos en dos Venís ahora Vale Que el Ely no me viene bien Pero tampoco Para que vengas De dos en dos Joder Qué abusonas Abusonas, fantasmas abusonas La una atrás Y la otra Digo, se la mata el oso la otra A ver, que no me entra nada más en el inventario A ver qué es 36 de armadura y los nuestros son de 45, ¿dónde va a acabar ya? Venga, mata al oso Que tenemos que buscar a Anaya Vale Venga, vamos a por esto A ver Que esto no me están dando experiencia, realmente me lo quito el medio porque me sorban Lo puedes buscar por aquí, viene la elfa A ver desde dónde viene tú 21 de cobre Claro, estaba aquí supuestamente el cadáver, así que tiene que estar por esta zona Pero ponte a buscar al fantasma élfico Es que me voy con ganas de... A ver, podemos estar aquí buscándolo, a lo mejor me tiro yo cuarto hora buscándolo O vente, mirarla, mirarla, ahí está Antes habla, antes aparece Lo siento mucho, Anaya, pero te vamos a matar Lo sentimos mucho, pero eres misión Antes habla, antes aparece Me cago en la leche, esto es la ley de Murphy, ¿eh? Bueno, y viene el otro, los grises ahí a zurrarme No sé a qué aspira Bueno, también te vas a acercar tu gripe, también se va a acercar ese otro ¿Ahora se cura? No, me ha echado un veneno Tú muérete, pesado Al fin mi alma descansará en paz Por fin, otra misión que nos quitamos del medio, tú Pesadilla Ahora voy a encontrar el fantasma de la elfa Lo está buscando un fantasma de este estilo en su momento Mira, paño de lino Y tú que nos sueltas Vale, espérate, ahora tiro algo Tampoco te das tanta prisa Vamos a que sí Y el colgante Vale, pues vámonos para la carretera Y nos vamos a Oberdine Yo creo que ya va siendo hora de entregar misiones Además, 40 minutacos de vídeo Como siempre yo Manteniéndome a los 30 minutos, ¿verdad? Pues nos vamos a pegar el paseíto Ya que nos queda Buen paseíto nos hemos metido ya antes Y buenas chapas habéis comido Así que nos vamos a meter el paseíto que queda Vamos a hacer las cuatro cosas que quedan Y me planteo qué hacer Si me voy a Forjath o no me voy a Forjath No lo sé Eso ya lo veré Pero mirad, ya tenemos para entregar ahora Pues otras dos misiones más Tres con la gris Pero bueno, tenemos dos misiones más a entregar Y las otras pues las iremos a hacer muy en breve Sin contar, lo he dicho Ya lo he dicho antes Que tenemos que ir a ver el Instituto de Cazadores Que al nivel 18 aprendíamos algo No me acuerdo el qué Pero aprendíamos algo Así que hay que ver al Instituto de Cazadores Aquí un montón de gente Por todos los lados, ¿eh? Yo diciendo Bueno, a ser lunes habrá menos gente Tal, no sé qué No Ya voy diciendo que no Que de igual lunes que martes Que miércoles está el servidor de WoW Classic Pero llenito Bueno, más aún El servidor en español Está también ya medio lleno Está ya pone en medio Entonces antes de nada Voy a reservar un personaje Lo que pasa es que todavía no sé qué reservarlo Si alianza o horda Todavía no sé qué reservar Si una alianza o horda Voy a hablar con un colega Que sí que se va a poner a subir Bueno, con un colega Cirano Que lo habéis visto ya seguramente alguna vez En algún directo Y en algún comentario y demás Bueno, pues vamos a subir Y seguramente subamos un horda Una alianza Es que todavía no sé Lo tenemos que hablar Voy a hablarlo con él y tal Y vamos a reservar el personaje ahí en el servidor Por lo menos el nombre Para que no se lo coja ningún otro Y ya está Y no sé si migrar o no migrar al señor cabezón Voy a mirar a ver Si cuesta dinero Me espero Si es free to free Mira que free es Pues free que me vuelvo al servidor español Más que nada Para misiones por ejemplo Como la del prospector Esta y tal Y todo esto Pues hay algunas de ellas Que se hacen mejor en grupo Y es mucho más sencillo Por el canal de zona Escribir Alguien para tal misión Que entender Que entendernos en inglés Sobre todo como le he dicho En inglés de la colina que tengo yo A ver Aquí hay que entregar misión No Hay que recoger una misión La de los fútbols Esas que Ah mira Aquí sí hay que entregar una Y hay que hacer Uy Que viene ahí Nos dan una Que estaba antes en gris Esa de ahí enfrente Vamos a ver que nos dicen A ver Tú cuál eras Ah vale Los pelambres Estas pieles son estupendas Señor cabezón Empiezaré a trabajar En la capa de inmediato Dame un momento Y luego vuelve Ah otra cosa Cuando hayas usado el hechizo En tu capa Tu capacidad de interactuar Con otros estará limitada Si puedes Limítate a hablar Solo eso Si haces algo más Podrías destruir la ilusión Vale Vamos a ver La capa está acabada Señor cabezón Ha llegado el momento De ir a buscar a Volkor Solo espero que aún estemos a tiempo La magia de la capa Una vez invocada No durará mucho Solo unos 5 minutos Tú decides cuando es la ocasión De utilizarla Pero yo sugeriría Que esperaras hasta que encuentres A Zarpadura Zarpadura está aquí Si lo que me ha dicho es verdad Encontrarás a su maestro En una cueva del sur de aquí Zarpadura te estará esperando Al lado del camino Cuando lo veas Saluda con un aldemán Y él te señalará el camino Hacia su maestro Encuentra a Volkor En costa oscura En costa oscura Tal 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 Vale Creo Creo Sin ser yo Muy listo Que hay que ir Donde la cueva Esa que teníamos Aquí abajo Que estaba llena de fútbol Pues ahí A ver esta misión Ven aquí elfo ¿Qué nos dices? Es un honor Esos insatos elfos de sangre Están estudiando La magia demoníaca ¿Acaso no vieron Lo que ocurrió Con los nagas Y los sátiros Kalimdor? Temo que los elfos de sangre Acabarán sufriendo Una deformación similar A Zeroth no puede permitir Ese surgimiento De otra raza De muestros maléficos Quisiera estudiar Los cerebros De los sátiros Y los nagas Quizás consigas averiguar Qué destino espera A los elfos Pues encontrar sátiros y nagas En las cavernas Anegadas en la costa De Vallefresno Es un largo viaje Señor cabezón Este ya me está mandando Para aquí A ver, estamos aquí Vallefresno Aquí abajo Que había Sirenas Y de esos bichos Y demás Pues me está mandando Para allá Pero con sus dos huevos morenos En plan de Mira, pírate para allá A ver, maestro perdido Es la siguiente Que viene ya como completo Ah, porque solo hay que ver Al otro Esto es mazmorra Las cavernas de braza negra Ya decía yo Que me parecía raro Que nos mandase ya para allá ¿Es misión de mazmorra? Claro que sí A ver Ese de ahí, claro La de antes La de los fútbol Que no hicimos Vamos a ir a por ahí Vaya, pues tenemos ya La primera misión de mazmorra Que no creo que hagamos Ahora ninguna mazmorra Pero ahí la tenemos Vaya A ver tú Me tienes que dar la misión De los otros Hemos descubierto La fuente del satir Y tal Claro, la de antes La que no nos salió La de cuando fui a coger El cogante Me dijo No, esto no está disponible No sé qué Una movida así Por culo, hombre A ver, venga Terminas de hablar Le tenía que poner esto Que funcionase Del tirón Y aceptamos ¿Qué? Ah, que no tengo espacio A ver, a ver, a ver 17 más 3 de aguante 15 más un pellizco Pero es que con esta Que se liga Nos podemos hacer invisible Supuestamente La garra peluda La banana Que me la voy a comer Y ahora cojo lo de la misión Tenemos esta varita Que es supuestamente Para la subasta Bueno, tenemos por aquí Un atún Que también podríamos Haberlo hecho perfectamente A ver Ahí está Vale, perfecto ¿Qué te trae por aquí? Oh Nos va a dar otra vez Toda la chapa Tengo que activar Que salgan directamente Las misiones Aunque luego yo os la lea Las misiones Pero tengo que mirar Que salgan del tirón Sé que se hace ahí En... Se puede configurar De esa manera Pero, joder Aceptamos Ahora sí, ¿verdad? Uy, ahí te ha costado Coleguita A ver, tú Te voy a vender Hostias Por ejemplo Todos estos peces Todos estos La caballa creo que No que vale para misión La carne de oso No, pero la garra fina Sí, la garra peluda También Y la capa esta Que ya no la vamos a usar También para ti ¿Por aquí algo más que vender? Nada, de todo esto Me lo quedo de momento Tenemos bastantes cueros A lo mejor podemos hacer Alguna cosa más Tiro pesado 400 600 800 Y 1000 Ahí está Es que tenemos que andar Que vamos siempre justos de balas Incluso puede haber cogido más Pero de momento así Porque si aprendemos algo con cazador A lo mejor tenemos que cambiar ya de tipo de bala Y tener que coger una bala superior A lo mejor no lo sé Hipotetizo Eso que quede bien claro Que lo hipotetizo No lo sé No me acuerdo de casi nada A ver, tenemos que ir Tenemos espacios Vale Vamos a ir aquí a ver Que nos dice el buzón Gloober Se aplica la caña a pescar Un adorno que nos envía Hola otra vez Soy Gloober Bloom Espero que te esté yendo bien También espero que sigas pescando Me encanta la pesca La familia Bloom es conocida Por dedicarse a la pesca Aquí tienes un cebo Para mejorar la pesca Total, total Bueno, pues muchas gracias por el cebo Lo llevaré al banco Vale, la casa de subastas La rodela nos ha vendido La gran maza Por 30 platas Sí que se ha vendido Y los guantes por 5 platas Sí que se han vendido Vale, perfecto Oso, que tienes hambre Espérate, que te doy yo Algo rico ¿Qué te parece si te comes Un mero de costa oscura? Vale, la misión gris Estaba aquí arriba Si no me equivoco Que la voy a entregar Ya por las 5 platas Que me dan No por otras cosas Aquí estás, aquí estás Porque experiencia cero ¡Qué interesante! Vale, perfecto Ah, 725 de experiencia Bueno Yo creo que no me va a dar nada ¿Ya estamos aquí también? Vale La siguiente El amor eterno El fantasma elfo Vaya, entrega de misiones hoy El amor eterno Se nos ha hecho larga A ver Ven aquí, amigo elfo ¿Qué hay? Toma Gracias, señor cabezón Quizás había sido mejor Que lo hubiera hecho yo Pero incluso después De tantos milenios No podía soportarle ya De alzar mi mano Contra mi amada Deja más horas con mi dolor Completamos misión Y ya está Otra misión menos Ah, mira Está viendo Lo que vimos nosotros Al llegar Bueno, si queréis verlo Ahí os lo dejo Yo mientras voy a mirar Un poquito las misiones A ver que tenía por aquí Más pendientes Los champiñones Blanco Vale Se están metiendo aquí Una chapa Ellos dos Ahí os dejo Que se hablen entre ellos Se despiden Ahí Y se vuelve a agachar Y se acabó ¿Se acabó? No me abandones Por favor Adiós Vamos hombre Que ese barco Que se va Era el nuestro Hombre Ese era nuestro barco Y se ha ido Que puede ir a Darnassus También Pero no Me apetece irme Me apetece cambiar un poco Aéreo Me apetece irme a forjar Tú ya no dices nada más ¿No? No Pues vamos a esperar El barco allí Tenemos que guardarle Todo esto Que tenemos que vender cosas Pero sí Vamos a coger el barco Este barco nos va a llevar Hasta Hasta Reinos del Este Que nos vamos a ir Hasta el puerto de Menentil Y de puerto Menentil Grifo Hasta Forhaz Que mola un montón El grifo a Forhaz Pero bueno Eso ya lo voy a ver Yo ya lo veremos Más veces Porque pasaremos por ahí Muchas más veces El vídeo de hoy Fijaros 50 minutos otra vez Se me va mucho la flapa grabando Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Ya sabéis Darle un gran like Y una gran manita arriba Que se agradece un montón Y anima un montón A traer más contenido Más vídeos Más cosas al canal Si llegáis nuevos En este vídeo de WoW Pues ya sabéis Darle un gran like Y una gran manita arriba Suscribirse Campanita Para que os avise De todos los vídeos Que vamos teniendo Dejarme todo lo que queréis En los comentarios Y nada más Que nos vemos En el siguiente vídeo Chao